Hola Nacho, muy buenas tardes, que no te he dicho nada. Buenas tardes a todos los que estáis con el otro lado. Somos más de 4.000 personas ahora, gracias por estar al otro lado. ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Yo es que vengo el lunes con la batería hasta arriba. Hasta arriba. Vengo en un momento de forma espectacular después de lo que pasó este fin de semana. Y dijimos aquí, en el canal de Twitch oficial del Real Madrid, que por cierto ya estamos todos aquí, somos 45.041 seguidores ahora, queremos llegar hasta los 46.500, por ejemplo. Hoy llegamos de sobra, seguro. Y queremos daros las gracias, primero a los que estabais al otro lado, porque lo hablamos aquí. Que cuando das por muerto al Madrid, ¿qué pasa? Cuando das por muerto al Madrid, al final el que está muerto es todo, con todos los respetos a todo el mundo. Si das por muerto al Madrid, el Madrid te come, el Madrid te gana. Y al final, 119 años de historia, parece que no son suficientes para saber qué significa este equipo. Eso es. ¿Qué significa este equipo? Significa que cuando parece que no va a ganar ni un partido, aquí hasta final de temporada, eso decían los expertos de fútbol, eso decían. 1-3 en el Camp Nou. Ganando y bien ganado, además. Pero muy bien ganado. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Ocaña. Buenas tardes a todos vosotros. Una victoria que desde el minuto uno, ya vimos al Real Madrid con esas ganas de ganar con ese hambre que demostró durante todo el partido. Cómo metí en los primeros minutos. Sí que es verdad que recibimos un gol, pero rápido nos repusimos. Y una victoria de principio a fin que yo no dudaba en este Real Madrid. No dudaba después de que muchos hablaban de que el Real Madrid ya estaba muerto esta temporada. De que ya se podía retirar de la temporada. Y mira, aquí está el equipo de Zidane con su AD en indiscutible. Llega al Camp Nou y gana 1-3 en una victoria brutal de todo el equipo. Desde Courtois hasta el último hombre, hasta Karim Benzema. No vamos a saltar en la escaleta del programa, vamos a seguir un orden. ¿Qué escaleta? Vamos a ser un poco ordenados. Y vamos ya con la convocatoria, con los 21 convocados por Zilin Zidane. Para el compromiso de mañana frente al Borussia de Monchengladbach. Vamos con estos, venga. Estos viajan a Alemania. Son los que viajan a Alemania. En portería, Thibaut Courtois, Lunin y Altuve. En defensa, Eder Militao, Sergio Ramos, Rafael Barán, Marcelo, Ferlan, Mendy y ojo, Sergio Santos. Una de las grandes novedades en esta convocatoria. En el centro del campo, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Fede Valverde y el siguiente en delanteros... Era disco, era disco, era disco. Y delanteros, Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Jovic, Vini Jr. y Rodrigo Góez. Esos son los 21 convocados por Zinedine Zidane para el partido de mañana. Suena muy bien. Y lo más importante, lo estamos viendo ahí arriba a la izquierda. Hazard está en la convocatoria. Eso es. Lo normal es que pueda tener, no sé, 15 minutillos o 20. Lleva un tiempo lesionado. ¿Cuánta ilusión nos hace que esté Hazard en la convocatoria? Es que son todo buena noticia. Ganamos el Clásico, Hazard se recupera, entra a la convocatoria directamente. También tenemos al chaval Sergio Santos en la convocatoria, que juega de lateral derecho. Generalmente, tanto en el Castilla como en el juvenil a temporadas anteriores. El chaval, que puede ser también de la partida, ¿por qué no? Y sobre todo Hazard. Que está ahí, tenemos a Hazard. Y por supuesto, Lucas Vázquez, que nadie se olvide. Lucas Vázquez, que creo que se puede colar en el once, fíjate. Lucas Vázquez mañana tiene muchas posibilidades de colarse en el once, sobre todo después del... Bueno, muchas no sé, pero... Sí, bueno, hubo partidazo. Y después del partidazo que se marcó frente al FC Barcelona. Mira, nos dice, ya la gente lo está celebrando, ¿eh? Ana Conta y Fer, Hazard y Carita Sonriente. Álvaro 14, ZR. Hazard en la convocatoria. Ahí está, Hazard está en la convocatoria. Nos dice, vuelve Hazard manqueando en directo. Vuelve Hazard, al fin, no responde. Vuelve Hazard. Ahí vamos a Rafael Barán, que acaba de ser padre. ¿Otra vez? Otra vez, eso es, enhorabuena. Que vaya fin de semana para Rafael Barán. Gana el Clásico, es padre. Y además, mañana ya espera otra victoria del Real Madrid, Toni Kroos. Vemos a Luka Jovic, también concentrado. Un equipo, es lo que dices tú, la concentración como norma y pilar fundamental. Porque es lo que decían también los jugadores, que había que disfrutar de la victoria en el Clásico. Porque cómo no vas a disfrutar de una victoria así. Con tanta contundencia, como lo hizo ahí, vemos a Isco. Pero no hay que perder de vista ya el partido de mañana. Ya están todos con el chip cambiado, modo Champions activado. Sabemos que no podemos perder ningún punto más. Y vamos a ver mañana con qué nos sorprende Zidane con el once titular. Pero vamos, quien sea lo va a hacer a las mil maravillas. Ahora lo veremos. Esta es la llegada al hotel, al hotel de Düsseldorf. Al hotel de González. Vale, hemos visto la imagen. La subida en el aeropuerto Madrid-Barajas. Luego la llegada al aeropuerto de Düsseldorf. Y luego ya la entrada al hotel. Esta es la última imagen que tenemos. Recordamos que esta tarde va a ser el entrenamiento y la rueda de prensa previa. Que la vamos a vivir en directo aquí en Real Madrid-Televisión. Cuenta solo a la gente, Nacho. La vamos a vivir en directo en Real Madrid-Televisión, en Real Madrid-Conecta. ¿Quién es el más buscado del Borussia Mönchengladbach? ¿Lo tenemos por ahí? Yo lo tengo claro. Yo creo que entre dos, a que sí. Estábamos dudando entre Lars Stindl y también estábamos dudando, a ver si me puedes recordar tú el otro jugador, Hoffman. Yo creo que Hoffman... Jonas Hoffman. Yo creo que Hoffman, al ser un poco más joven, pues creo que puede ser un poco más decisivo. Es un 9-9. Lars Stindl sí es un 9-9. Delantero tiene 32 años. Tenemos los 11 preparados, tanto el de Juan Ignacio como el mío. Vamos con el 11 de Nacho. Borja, si me puedes dar el ok para ir sacando mi 11. Ahí está. Aparence en batalla mi 11. ¿Qué es el siguiente? Courtois, la portería. Nacho Fernández por la derecha como lateral izquierdo. Pareja de centrales para Rafa Barán y Sergio Ramos. Y en la izquierda, Mendy. En el centro del campo. Voy a meter a cuatro jugadores en forma de rombo. Ahí lo vemos. Valverde un poco más escogado por la derecha, Casemiro. Vemos a Isco también un poco por la izquierda, pero he de decir que va a ser mejor Modric en la posición de Isco donde está Isco y Isco donde Modric. Sí, yo creo que también. Ahí va a estar Isco un poco de enganche para nutrir de balones y nutrir de ocasiones a Karim Benzema y a Luka Jovic, que yo apuesto por esa delantera de cara al partido de mañana. Sé que Luka Jovic va a estar acertado de cada portería mañana. Lo está demostrando en los entrenamientos. Yo estoy viendo unos golazos de Luka Jovic en los entrenamientos que tengo ganas ya de verlos también en el campo. Este es el que he preparado yo. Eso sí, pensando en que Nacho podía recuperarse, podía jugar. Pero Nacho no va a estar. No es Nacho. Pensad en Lucas Vázquez con Barán, con Sergio Ramos y con Mendy. Sí, creo que va a haber tres centrocampistas en vez de cuatro. Casemiro va a ser el pivote. Valverde y diez más. Creo que Valverde es el que va a jugar 100%. Va a volver a repetir Toni Kroos, que estuvo bien en el Camp Nou. Que estuvo muy bien también en el Camp Nou. Vaya partidazo el alemán. Y luego tres arriba. Si tengo que meter a Lucas Vázquez de lateral, metería seguramente a Rodrigo. Creo que va a jugar Rodrigo Goez con Benzema y con Asensio. Lucas Vázquez, Benzema y Asensio. Pero Lucas, en el lateral, quitamos a Nacho y ponemos a Rodrigo Goez. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Decidnos, ¿qué os parece mi alineación este 4-3-3 en vez de 4-4-2? Venga, vamos a votar. Vinicius Junior también puede ser una de las armas que puedo sacar también en el ancho titular. Un Marco Asensio, recordamos, que cumplió en el partido del otro día 150 partidos con la camiseta del Real Madrid. Se dice pronto. Se dice pronto, sí. Y muchos más. Y todavía todos los que quieran. Está siendo el joven más precoz en marcar en una final de competición europea. Y nos ha dejado auténticos golazos en su carrera en el Real Madrid. Y mañana, como dices tú en tu once inicial, puede ser también una baza muy a tener en cuenta en el partido frente al Borussia. Venga, ¿qué once os gusta más? Uno. Uno. Para el mío. Si os gusta el once de Nacho. Dos. Si os gusta el once de Ocaña. O sea, yo, poned un uno si os gusta más el once de Nacho, ponéis un dos si os gusta más el once de Ocaña. ¿Vale? Y os vamos leyendo. Recordad, cambiamos a Nacho. Nacho que aparece en pantalla. Olvidaos de Nacho. Metemos a Lucas Vázquez en esa posición de lateral derecho del Real Madrid. Y en el mío cambiamos a Lucas por Nacho y en la posición de Lucas a Rodrigo Goez. Pues venga. Nuestro protagonista de hoy, vamos ya con la primera pista. Bueno, ahí tenemos una silueta. La silueta ya puede servir de primera pista. Una pista adicional que estamos dando. Pues parece Maradona. Sí, Maradona no es. Primera pista. Está entre los diez máximos goleadores de la historia del Real Madrid. Bueno, ya... No quiere decir ni que sea el décimo ni el noveno, ¿eh? Puede estar ahí entre medias, pero tampoco voy a decir que está entre los equis, porque si no ya os vais a esos seis, siete y ya acabamos con el acerpijo. Así que bueno. Primera pista está entre los diez máximos goleadores de la historia. El Real Madrid. Segunda pista. Ha jugado más de 600 partidos con la camiseta blanca. Más de 600 partidos. Un jugador histórico. Un jugador que ha significado mucho en la historia del Real Madrid, que nos ha dado muchas alegrías. Entre los diez máximos goleadores, más de 600 partidos con la camiseta del Real Madrid. No estamos hablando de un jugador cualquiera. Di Stefano ya no está. Porque Di Stefano no jugó más de 600 partidos con el Real Madrid. Jugó 600 clavados. 600 partidos jugó Di Stefano con el Real Madrid. ¿Clavados? Sí. Fueron 600, 600 partidos, pero yo creo que fueron 600. Ha conquistado 16 títulos como Madrid. Ha conquistado 16 títulos. Yo creo que puede ser... A ver, ayúdame un poquito. A ver. A ver, ir mandando ya a la respuesta. Nos dicen ya. Venga, primera respuesta. Nos dicen. Antes de dar respuestas, cuarta pista. Marcó un doblete en una histórica remontada del Real Madrid frente a un equipo alemán. Un doblete. Marcó un doblete en una histórica remontada. Roberto Carlos, sé que marcó dos goles en Leverkusen. Roberto Carlos marcó dos goles en Leverkusen. Ha conquistado más o menos esos títulos. Ha jugado más de 600 partidos, pero no está entre los diez máximos goleadores de la historia del Real Madrid. Así que Roberto... Oye, ayúdame un poco desde casa. A ver qué sacamos. A ver qué estáis diciendo. Hugo Sánchez, fieler del área, de estar ahí, de ese ADN, de estar hasta el final, hasta el último minuto. Lo demostró y mira con qué ganas lo celebraron todos los madridistas en esa noche, en una de las noches mágicas del Santiago Bernabéu, que nos dejó también la gran imagen esa de Juanito. Cuando se iba del terreno de juego celebrando esa victoria después de toda la tensión acumulada, tenía que dar un paso adelante el Real Madrid. Mucha tensión tenías tú ahí. No eras mi proyecto. Mi proyecto. No, pero me he empapado también de la historia madridista y lo he vivido como si estuviera también en el campo. Son imágenes icónicas, desde luego. Felipe, 12-59. Yo creo que no. La victoria del otro día también fue fundamental para coger fuerzas y para coger esas ganas que queremos, que mañana también nos sirvan para marcar esos 2, 3, 4 goles al Borussia. Porque si os fijáis aquí, desde nuestro plató de Twitch del Real Madrid, si os fijáis, somos optimistas. Y no se nos está escuchando nada. Vamos a aprovechar que se nos ha ido el audio. Adiós. Pues nos vamos, no nos estáis escuchando, pero muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias, gracias. Y hasta el viernes de esta semana. Fútbol, mañana, fútbol, fútbol.